El ABC del Conocimiento Una producción de la Secretaría de Educación en Chiapas Muy buenos días amigos y amigas, pues estamos aquí muy contentos nuevamente de estar con ustedes y bueno, ante la preocupación del Senado de la República y por supuesto de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas pues hemos emitido este programa especial sobre el tema del Aspeger Pues bueno, tenemos a la mesa invitados muy importantes que por supuesto expertos en la materia y bueno, vamos a presentar a la maestra María Eugenia Valdivies Osea ella es, pues ella viene en representación de la Unidad de Servicio de Apoyo de Educación Regular de San Cristóbal de las Casas Maestra, muy buenos días Buenos días Y bueno, por este lado tenemos al maestro Franklin Javier López, el psicólogo y ha tenido, tiene diferentes maestrías y por supuesto también ha sido subdirector de la Escuela de Psicología de la Unicash y muchas otras cosas que por supuesto lo hacen expertos en la materia Maestro, un placer tenerlo por acá Muy buenos días, gracias Y pues vamos a tocar el tema del autismo Figúrense que el 18 de febrero, pues es Día Mundial del Aspeger Entonces tenemos este tema a la mesa que nos compete y pues este tema es un tipo de autismo ¿Verdad maestro? Y quisiéramos en sí, para empezar, definir la situación del autismo ¿Qué es el autismo? El autismo está definido como un trastorno en el desarrollo un trastorno de desarrollo neurológico que coloca a un sujeto en una condición de una serie de dificultades específicas en sus relaciones interpersonales y en sus formas y ritmos en el desarrollo educativo también Entonces el trastorno de desarrollo es un trastorno que tiene que ver con una serie de características de la comunicación, la interacción social las dificultades para aceptar el punto de vista de los demás y algún tipo de dificultades en el pensamiento un tanto específico para poder concretar las ideas y el Asperger es un trastorno también que está considerado dentro de este trastorno del espectro autista Entonces es un tipo de autista Es un tipo de autista Ok, maestra, y bueno, ¿cuáles serían las características? En cuanto al Asperger, son condiciones muy diferentes del trastorno generalizado del desarrollo porque anteriormente se manejaba por grupos o por condiciones, algo así Ahorita se manejan por niveles Está el nivel 1, que es donde entra el Asperger donde el niño es un niño que puede socializar dentro de su entorno pero tiene características muy de sí O sea, es muy introvertido No se relaciona con el medio con el que está Con su contexto Es muy... Tiene características ¿Cómo se podría decir aquí, compañero? ¿Me podrías apoyar? En sí mismo que hace cosas muy repetitivas Se puede confundir con un TDAH porque tiene características de que no presta atención Ajá Y muchas veces dentro de las escuelas regulares esto pasa Que no tienen bien definido eso, ¿no? Pero como le comentaba anteriormente Aquí es importante que un padre de familia observe y conozca a su hijo porque nosotros somos una guía dentro de la escuela pero no podemos dar un diagnóstico Si no llega un niño con un diagnóstico ¿Nosotros qué podemos hacer ahí? Pues hacerle todas las aplicaciones todos los protocolos para diagnosticar qué dificultades tiene en su aprendizaje y canalizarlo a las instituciones pertinentes Pero, maestro, perdón ¿Cuáles son las características específicas para identificar? Por ejemplo, yo como padre de familia ¿Cómo me puedo dar cuenta? Y sobre todo, ¿de qué edad a qué edad se pueden presentar estos síntomas? Podemos decir que en el caso de los niños con TEA con el trastorno Autista Respecto a autista Es difícil poder identificarlo en los primeros meses en los primeros años de vida Es difícil porque no existe una característica específica Cuando empieza a desarrollarse el lenguaje es cuando pueden aparecer algunos elementos o cuando empieza a tener un vínculo social el niño que es alrededor de los seis meses, ocho meses que empieza a tener un vínculo social a través de la mirada a través de la vista y si esta vista puede ser una vista muy fija puede ser una vista sin interés entonces empezamos a tener o puede empezar a tener algunas sospechas Pero todo, como dice la compañera todo tiene que ser definido a través de lo neurológico Para nosotros es muy importante y definitorio lo neurológico Podemos encontrar un niño que tenga una conducta repetitiva un TIC Pero podemos encontrar que pueda estar asociado a otra cosa Sin embargo, eso es un síntoma El TIC es un síntoma ¿Del autismo? Del autismo, sí ¿Y cuáles son las diferencias entre el autismo y el Asperger? No, es que el Asperger es un tipo de autista y estabilidad considerada en el nivel 1 En el nivel 1 En el nivel 1 Que es un tipo 1 Un tipo 1, exacto ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo 1 es una condición menos afectada por llamarla de alguna manera menos alterada a algunas áreas del desarrollo Las áreas específicas en las que está dañado o en las que está afectado el niño con aspecto autista con un trastorno en este desarrollo están en la comunicación y en la interacción social Tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal Aquella que se da a través de los gestos a través de la mirada Puede tener un niño que tiene una mirada fija y que está hablando Y puede ser que esté hablando para sí pero no está hablando para la otra persona Es decir, no hay un proceso de interacción social Respuesta socializar Claro Ese es el punto más importante Socializar El tema de la socialización Que es en donde se tiene que establecer las estrategias para ir viendo De qué manera podemos irlo encontrando que vaya socializándose más Siempre va a ser difícil Toda su vida va a ser difícil Toda su vida va a ser difícil su proceso de interacción social Entonces es muy importante que los padres de familia presten atención desde la casa cuál es la manifestación de los niños ¿De qué edad a qué edad tenemos que tener este foco de alarma? A partir de los dos, tres años Dos, tres años Donde el niño empieza a desarrollar sus habilidades Tanto de comunicación Psicomotricidad Porque como le comentaba Los niños son muy introvertidos Con características así Son muy introvertidos Son muy encerrados en sí mismos En sí mismos Mucha gente lo confunde como un mutismo selectivo Pero nada que ver ¿Por qué? Porque los niños Les puede estar uno hablando Y no nos prestan atención Pero dentro de sus características Él es así Entonces como decía el compañero Sí es muy importante Estar al pendiente A partir de los dos, tres años Cuando es leve Y se puede seguir monitoreando De los seis, siete años Que es cuando ya se empieza A hacer la diferenciación Entre un TEA de un tipo A otro tipo Porque el Asperger Sí empieza a manifestar Características específicas Es lo que está establecido El diagnóstico de la salud mental El DSM-5 Que es un diagnóstico mundial A través del cual Se definen las enfermedades mentales O las dificultades Quitó a las pereyeras De sus definiciones Como enfermedad Sí, y las ubicó En el TEA En el trastorno del espectro Como un tipo de TEA Al hablar de TEA Estamos hablando de autismo Sí Ok, perfecto Al hablar de TEA Estamos hablando de autismo Y se dice TEA Se cambió este término A TEA Porque las características Son muy sorprendentes Es decir Puede de pronto De un momento a otro Surgir una serie De un interés específico En un niño Y centrarse en ese interés Y fijarse en ese interés Y empezar a desarrollarlo Igualmente Las potencialidades intelectuales También pueden ser De pronto Muy Potencial Sí Un joven Estadounidense Brunet O Bennett Brunet Es un niño Que a los 13 años En un cristal De la ventana De donde lo estaban estudiando Empezó a desarrollar Toda la teoría De la relatividad De Einstein Y la empezó a desarrollar Así directamente Y entonces Cuando empezaron a ver Todo lo que había escrito Entonces era De ecuaciones Y de cuestiones de álgebra Pues entonces empezaron a decir Que estaba De pronto Desarrollando Esa información ¿Por qué es potencial El intelectual Del Asperger? Porque su dificultad social Le hace potencializar Más su interior Una de las grandes dificultades Que tenemos los sujetos Es que nos interesamos Mucho en lo social Y lo social nos envuelve A ellos no Porque no tienen interés Incluso ni el doble sentido Lo entienden Sí, sí No entienden El doble sentido No entienden los chistes No entienden la ironía No, no Tú puedes estar hablando Diciendo chistes Y él puede estar serio No te está entendiendo Ni pasándote interés Te puede estar mirando Ese ejemplo Igual dice acá Que por ejemplo Puede estar platicando contigo Pero no contigo O sea Puede estar en una interacción Aparente Pero no es que esté Platicando contigo Y él está en su mundo Está hablando Y tiene muchas repeticiones Son muy dados A establecer Muchas Conductas repetitivas Claro Te pueden hablar De lo mismo Con la misma Aparente emoción Porque también las emociones El sistema límbico emocional También está De alguna manera En esta alteración neurológica Afectado ¿No? En cuestiones neuronales Pero Que no te pueden estar Expresando el afecto El amor ¿No? Si un niño de 15 años Que acá está Que es autista Y su mamá Su tía Tiene un salón de belleza Dice la tía ¿Cómo le puedo hacer Con mi niño adolescente? Porque cuando llega La familia Dice A ver a qué horas te vas O sea Y no lo ve como ofensa No mide consecuencias Ok Esas son unas De las características Para identificar A esa persona Pero una vez Que tenemos ya Identificado la situación ¿Qué atención Tenemos que darles A estas personas? Principalmente Hablar con los papás Este En este caso Como decía el compañero Los niños Son muy Este No toman Como Sentido común Los chistes Son muy directos Son muy directos Si usted lo cuestiona Él dice No, no Y no Aquí lo importante Es que los papás Sepan Cómo Cómo trabajar A los niños Si necesitan Tener una rutina Diaria Para establecer Una mejor Socialización Y una mejor Norma en casa Porque a veces Los niños autistas Son un poco Desordenados No siguen reglas ¿Verdad? No siguen reglas Aquí nos dice Que tienen que ser Indicaciones Precisas Simples O sea Tú no eres Ante explicación Tú dile Haz esto O sea Entre más corto Sea tu Tu explicación Más fácil Puedes ir De alguna manera Trabajando El entendimiento Porque esa es la dificultad En el entendimiento En el entendimiento Contigo Y con las reglas Sociales Y las normas Y las cosas Que no debe hacer Y que debe hacer Él puede ser Que no mida consecuencias Por ejemplo Me voy a cambiar aquí O sea Puede ser Que no mida consecuencias Y no es que esté ofendiendo Porque tampoco El morbo Lo puede aprender No Exacto No lo aprende Pero también Tengo entendido Que son personas Muy sensibles Hipersensibles En la cuestión auditiva Exactamente Un niño con autismo Es muy Tienen un Un oído Un oído muy agudo Ante las Las situaciones Y los sonidos De su medio ambiente Entonces El niño Podemos decir Que se confunde Que pueden tener Una hipoacusia O pérdida auditiva Porque el niño Puede estar trabajando La maestra Explicando Y el niño No presta atención Y hace La reverencia De que el niño Tiene problemas auditivos Cuando realmente El niño Sí está captando Está entendiendo Lo que explica La maestra Pero en su mundo Dentro de sí Cuando llegamos O cuando llega La maestra Y le pregunta El niño Dice ¿Cómo aprendió? Es que sí Lo escucha Sí le está Prestando atención Pero él se distrae Es muy distraído Muy distraído Hemos utilizado Mucho el término De espectro Maestro Explíquenos un poquito Este término Espectro 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 Tiene una condición De que De que no tiene Un parámetro Limitado No es como Diagnosticar Por ejemplo Una enfermedad Sí Que ya tienes Las características Específicas Se llama espectro Porque el conjunto De signos Y síntomas Son diversos Y además Cambiantes Y además Estos cambios También no tienen Que ver Necesariamente A veces Con la edad A veces Pueden tener Un comportamiento En cierta edad Como muy infantil Ya siendo adultos O a veces Pueden tener Un comportamiento Muy formal Siendo más chicos El espectro Tiene que ver Con la condición De alteración Que no tiene Una definición Específica Por eso se habla Trastorno En el desarrollo Neurológico Pero no te especifica Como por ejemplo Lo que decíamos Hace un rato Un niño Con síndrome De Down Ya tienes Tú Un diagnóstico Definido Y por eso Se le llama Condición De espectro Y por eso No se les debe De decir autistas O sea Es un término Que no se debe utilizar Hay mucho debate Por ahí Maestro Sobre estos términos Porque puede parecer Ofensivo Puede parecer Etiquetado Puede parecer Patológico Estás hablando De una patología Y no es cierto Y no es cierto Justamente hablábamos También hace rato Si se consideraba Como una enfermedad Y entonces Entramos como que Un debate Bueno Con las definiciones De espectro Enfermedad Y todo este tipo De cosas Maestro ¿O hay un tratamiento Sobre el tema? Me parece Que si hablamos De un trabajo De un trabajo Que como bien decía La maestra Tenemos que trabajar En la casa La casa y la escuela Son dos escenarios De sus contextos Más importantes En el niño Y en la casa Se tiene que trabajar Con la familia ¿Sí? Me tocó atender A un niño Que tenía dos hermanos Que la señora Lo tendían bastante Identificado De la problemática Y lo llevaba Pero sus otros hijos Uno más grande Y uno menor En la adolescencia Cuando este niño Se empezó a poner a gritar Porque hay veces Que se afecta mucho Empezaba a gritar A gritar A gritar A gritar Entonces ellos decían Ya cállate Entonces yo le dije Yo voy a trabajar Con sus hijos Para que puedan entender Cuáles son las características De la condición Lo mismo que se trabaja En el aula regular Con la maestra ¿Sí? A ver maestra El niño tiene esta condición Y tiene que enseñarle A sus demás compañeritos Para que no haya exclusión Para que no haya discriminación Para que no haya Situaciones que de pronto Le generan estrés O hasta bullying Por ejemplo Ajá O hasta bullying Le generan estrés Y ese estrés Y esta ansiedad Que es muy común En los niños con TEA Les va a despertar Depresión Les va a despertar Mal comportamiento Les va a despertar Conductas a veces Que no están de acuerdo En hacer O se va a salir Seguramente del salón O sea Él De alguna manera Es muy importante El trabajo contextual Tanto en la familia Como en la escuela Pónganos un poquito En el tema de la casa Una vez que identificamos A mi hijo O a mi hija Con esta situación Con esta condición ¿A dónde tengo que ir? ¿Al pediatra? ¿Al psicólogo? ¿Para dónde tengo que acudir? Es muy importante El diagnóstico Del paido psiquiatra El diagnóstico De alguna manera Neurológico Ok Es muy importante El diagnóstico neurológico Un médico general No te lo va a dar ¿Sí? Un especialista Un pediatra Tampoco Un neuropediatra Un paido psiquiatra Ya te vas a poder entender Por ahí Y nosotros aquí tenemos Por ahí A las personas Que nos atienden En el hospital De especialidades pediáticas Tenemos A las personas Que decimos Ya encontramos Como decía la compañera No tenemos una herramienta Básica para identificarlo Pero cuando vemos Rápidamente ¿Qué se sale? Saló Miren más Se sale No juega Está aislado Y la señora A veces dice No, no tiene nada Porque también hay una resistencia Es muy común Vivir la resistencia De los padres La negación Entonces no Entonces yo les digo A ver ¿Por qué no hacemos una cosa? Y luego les aplica Bueno los instrumentos De la batería psicométrica La batería de pruebas Que utilizamos Y encontramos Que ahí no hay Un elemento Que te diga Bueno ¿Qué está pasando? Y ahí es donde decimos Tiene esta conducta repetitiva ¿Sí? Porque los tics Son un indicador Muy común Algo también muy común Perdón Es este Que no tienen contacto visual No tienen contacto visual Tienen cambios de humores Sí, como no Que es muy evidente También se alteran Cuando no No conocen a las personas Como que no son muy confiados Sí No De las características de ellos Y como dice el compañero Es muy difícil Dentro de De la De la escuela regular Poder dar un diagnóstico Porque desgraciadamente Los maestros De las escuelas regulares No atienden a uno Atienden a 35 O 40 En el grupo Entonces Nosotros como educación especial Es difícil Dar ese diagnóstico Porque también nosotros Tenemos varios Este Varios protocolos O varias evaluaciones Para Desde una guía de observación En el aula Hasta una evaluación De este Pedagógica En cuanto a En qué nivel llegó el niño ¿Cómo está el niño? ¿Qué habilidades tiene? Por ejemplo Si llega de un preescolar Entonces Todo eso Nosotros tenemos que reunir Esa información Para que de alguna manera Si los papás No saben Que tiene Trastorno del espectro autista En este caso En el nivel 1 Que es Asperger Entonces ahí sí Nosotros como Como apoyo Ya les Los deslindamos Para que ellos Acudan A las A las instituciones Correspondientes Perdón Es ahí donde entra La función de ustedes ¿No? Como unidad de apoyo Este Educación regular La USAER Es importante mencionar Por qué ahorita Ustedes están en este momento Acá con nosotros Porque existe la función Porque yo como director De una escuela De pronto Identifico A un alumno En esta condición O alumna Entonces Ya acudo a ustedes Vamos a hablar De los derechos hoy día El director Tiene la obligación De aceptar al niño Claro Y en el momento en el cual El director Lo acepta Y va al grupo La maestra del grupo Tiene la obligación De verlo Y pasarlo A la USAER Nosotros En todas las escuelas Que tenemos aquí En nuestra unidad 17 De educación especial De la USAER Que la Justo Sierra Es una primaria La Voz de mi Patria En la Parra Nueva La Rodolfo Figueroa En todas estas escuelas La telesecundaria Tenemos autistas Este Tenemos niños con TEA Integrados En la educación Es un derecho Sí, es un derecho De la educación inclusiva Pero qué pasa Si el director De la escuela No acepta a mi hijo ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué tengo que hacer? Definitivamente Este Hasta ahora Nosotros no nos hemos encontrado Porque los mismos papás De hoy día En nuestra sociedad Afortunadamente Con los medios Que se difunden Y el trabajo Que hacen Las instituciones Han entendido Han entendido Que es un derecho Hoy ya no hablamos De la educación especial Alejada de la educación regular Hoy hablamos De la educación especial Integrada A la educación regular Por eso la USAER Es una unidad Que atiende las barreras Para el aprendizaje Participativo En los niños Y estas barreras Van a estar En función De sus condiciones Y los planes Y programas De estudio Que se estén presentando En la escuela Son los mismos Que van a llevar Los niños Con las adecuaciones Curriculares Sobre todo En español Y en matemáticas Que son las dos En las dos materias En las que más se trabaja Excelente Maestro Maestra Maestro ¿Hay factores de riesgo? ¿En qué sentido? ¿De que pudiera ser la causa? Sí En la cuestión Del tema De la causa De la enfermedad Del ASPEG No No ¿Por qué? Porque hay una inclusión Dentro de esa inclusión Dentro De las escuelas Nosotros Como 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 personal De educación especial Damos la orientación O sea No debe de haber Un factor de riesgo Perdón Isabel Hablamos de factores Como causas Que pueden provocar Que un niño Que tenga esta condición ¿Tiene algún factor de riesgo? Hasta ahora En los casos Que yo he estado Sí Puedo De alguna manera Inferir Y hacer una hipótesis De que Sí puede haber Algo genético ¿Sí? Tenemos el caso De dos niños Aquí en la escuela Que son gemelos Los dos Tienen el TEA ¿Sí? Tengo el caso De otra De otra niña Que tiene TEA Y su primo Hijo de una hermana De su mamá También Tiene TEA Y es una cuestión Que en el diagnóstico Que nos dan La explicación Te dice Que es Únicamente Genético Genético Hereditario O heredó O Sí Hasta ahí No existe Que porque Tomó medicamento Que porque Le dio algún tipo De viruela Algún tipo De No existe Una condición Porque hayan Tomado Substancias No permitidas Ajá Tampoco Y como dice El profesor También yo tengo En este caso A un niño Que viene de Su papá También es autista Su hermano Es autista Y él salió Con autismo Y los El mismo tipo De autismo Asperger Asperger Ajá A ver Qué interesante Qué interesante Sí, sí Se dice también Mucho que los niños Que tienen Asperger Este Son niños Muy inteligentes Sí Es un mito Es una realidad No Para mí es una realidad Es una realidad Que es lo que los distingue Por eso dicen acá En el diagnóstico En las primeras En los primeros síntomas Cae dentro del TEA Después Ya se Se orienta Justamente Hacia estos potenciales Intelectuales Que pueden ser Identificados En intereses específicos En el dibujo Ayer escuchaba Una entrevista Con una española Que tiene 18 años Es Asperger Y su interés Se quedó cifrado En hacer alebrijes Sí Y los diseños Entonces ella está buscando empleo Yo necesito Tener empleo O sea Y busque el empleo En el sentido de decir ¿Por qué no debo trabajar? Quiero trabajar Y el papá le dice Esas son las oportunidades Que están haciendo falta Un joven Con TEA Tiene todo Para poder incluirse En el ámbito laboral Laboral Perfecto Siempre y cuando Perdón Siempre y cuando vayan Bien encaminados Y también la familia Se involucre Eso es lo primordial Es importante Es importante Identificarlos Muy a temprana edad ¿Verdad? Sí, claro Porque digo Como el tema Muchas veces Para algunos O muchos Es nuevo O es primera vez Se escucha Estas palabras Porque a veces No prestamos atención A nuestros hijos A los niños A las niñas Entonces pensamos Que es una conducta Aparentemente normal Y de pronto Ya son adolescentes Y de pronto Ya cuando son adultos Se dan cuenta Que tienen esta condición Sí Pasa Pasa Los diagnósticos A veces Ya lo dan A cierta edad Ya no desde temprana edad Por ejemplo A mí me tocó Conocer A un muchacho De 15 años Que todavía Le diagnosticaron Que era áspera Hasta los 15 años Hasta los 15 años Sí, también a mí Sí Pero en los casos Hay algunos casos Que es por resistencia De los papás De los papás Esta negación ¿No? Y también por el poco conocimiento O la nada de conocimiento Sobre el tema Sí, claro Que esto te lleva al temor Es decir El desconocimiento del tema Te lleva al temor Yo no quiero que me dijo Se enfermo Y lo primero que hay que quitar De la sociedad Es que no es una enfermedad Que no es una enfermedad Ese es un mito también Es una condición De su desarrollo Que le va a permitir Ser un sujeto Adaptado socialmente Ser un sujeto Que puede funcionar Es funcional Puede desarrollar Su funcionamiento Pero sí tiene que tener Un trabajo Muy específico En la familia Y la escuela Si colaboramos Los que estamos en la escuela Y si colaboramos Como también Personas que son Que transmitimos Esta información A los padres De hacerles ver Lo importante Que es la comprensión Desde el principio Y aceptar esto Para poder atenderlo Porque la resistencia Lo que te lleva Es que a la fuerza Lo quieres a trabajar Como otros Como otros niños Que están trabajando Y entonces Lo que estás haciendo Es que le estás limitando La potencialidad Y la posibilidad Se la estás limitando En vez de estarse Las favoreciendo Esto sucede Cuando no concientizamos Y no nos damos cuenta De que la persona El alumno que tengo El hijo que tengo Tiene estas condiciones Así es Así es Pues bueno Maestros Maestra Ya casi terminamos El programa ¿Alguna sugerencia Que quieran decirle A los padres de familia Y por supuesto También a los maestros Para que presten Más atención A sus hijos A sus alumnos A sus alumnas Bueno Principalmente Yo los invito A que se acerquen A las instituciones Pertinentes Para que se informen Y no No tengamos Esta ¿Cómo se le podría decir? Esta Resistencia Resistencia A negación De que tenemos Un niño Con estas características No es nada malo Al contrario Creo que Que es una bendición Tener un hijo Autista Con Asperger Y con cualquier Otro tipo De condición O nivel Pero si Los podemos Trabajar muy bien Dentro de las escuelas Regulares En mi caso Yo estoy en la USAER 5 De San Cristóbal De las Casas Donde estamos Integrados En la escuela Adolfo López Mateos En la Fray Víctor En las secundarias También damos El apoyo Para Para trabajar Con los niños Y pues invitarlos A que se acerquen A las instituciones Correspondientes Donde también puedan Quitarse de muchas dudas Si Maestro Por favor Pues este Lo mismo Un poco Desarrollar esta capacidad De sensibilización Y de concientizarse Hay que concientizarnos Que no somos Culpables En este caso específico No hay que buscar culpables Más bien hay que buscar Precisar En la posibilidad De poder Pues ver Que Que hay una Hay una condición Y que esta condición Es atendible Y es posible De desarrollarse En el contexto En el cual Nosotros nos podamos Desenvolver Y a los maestros Y a los educadores Si es muy importante Sensibilizarlos Sobre todo Los maestros De grupo Regular A que acepten Y a que atiendan Con mucha ética Con mucho humanismo Este enfoque Este nuevo enfoque Humanista Que ahora nos va a traer Los nuevos planes Y programas De estudio De este año Que se van a poner En marcha Ahora en este Próximo ciclo escolar Esta sensibilidad Humanística Es decir La empatía De ponerte En el lugar Del otro De poder ponerte En el lugar De la mamá Del papá Que está esperando Que atiendan A sus hijos Y que muchas veces De quien primero Recibe el rechazo De quien primero Recibe la dificultad O el maestro Que primero dice Es que yo no sé No necesitas saber Maestro Para atender a un niño Lo que necesitas Es tener voluntad Y tener sensibilidad Y lo demás Va a llegar Para poder atender A un niño Pues ahí están ya Las palabras De los maestros De la maestra Y del maestro En este programa Sobre el tema Del Asperger Y muchísimas gracias Por estar hasta acá Con nosotros Y bueno Si hay que prestar Atención a la conducta De nuestros hijos De nuestros alumnos Alumnas Para poder Determinar Pues el buen camino Y el funcionamiento De los mismos Ok Muchísimas gracias Nos estamos viendo Hasta la próxima El ABC Del conocimiento Diferentes voces Miradas Y perspectivas Entrevistas Comentarios Y opiniones Una producción De la Secretaría De Educación En Chiapas pilgrimage Ades Continuar Deéré ¡Ayúdo! ¡Ayúdo! Ades ¡Ayúdo! Ades 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 Ades